Muy buenos días, hola a todos chicos y chicas, ¿cómo están todos? Bueno, les voy a comentar acerca de un producto que estoy utilizando. Bueno, yo lo he utilizado también en polvo, pastillas, y ahora lo estoy utilizando en líquido. ¿Qué tal? Neocel. Neocel es colágeno más vitamina C, que es muy bueno para la piel, para el cabello, para las uñas y para el joint support. Para los, ¿cómo se dice? Ay, que se me olvidó el nombre. Chicas, 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 ¿me pueden ayudar? Bueno, ligamentos, los ligamentos, sí. Entonces, eso te ayuda a que tus manos, tu cuerpo no te duela, porque ya nosotras, como estamos entraditas en años, que no quiero decir, pero bueno, es lo que es y tenemos que aceptarnos y querernos mucho más y cuidar nuestro cuerpo mucho más. Así es que Neocel se los recomiendo mucho. Además, también para la piel, ustedes pueden ver, está bien saludable, bien linda, tiene un glow, una luz super cute. Así que se los recomiendo, ¿qué es lo que hago yo? Les voy a mostrar. En este momento, me voy a tomar una cucharada, en ayunas dice, se dice en ayunas todos los días. Es rico. Neocel, se los recomiendo.